Desde que la compañía recibiera la noticia de su elección, se puso a trabajar en la representación que pondrán en escena sobre las tablas de Praga. Es un orgullo y una alegría muy grande el preparar este tipo de espectáculos y para nosotros se está haciendo, sobre todo el de Praga, con una ilusión grandísima. Esta cita internacional va a reunir a un total de 75 grupos y compañías de danza. Dos mil bailarines procedentes de 60 países de todo el mundo inundarán el casco antiguo de la ciudad con bailes típicos de cada país. Quiero que llegue ya, tengo muchas ganas de llegar a Praga, de subirme al escenario y de demostrar lo que llevamos tanto tiempo, tantos meses preparando y haciendo, ensayando. Los toledanos se van a hacer cargo de dos actuaciones en el corazón de la capital checa. El repertorio que llevará a Praga recoge una selección de bailes típicos y característicos de la danza española y flamenco. Queremos expresar desde nuestra juventud, la adolescencia, el momento en el que somos padres, el momento de la danza, todos los sentimientos que supone eso. Con su visita a Praga, la compañía continúa en un año intenso. Ángel Martínez, director de la compañía, ha sido reconocido como uno de los profesionales de la danza más influyentes del país por parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Estoy súper contento y este año ha sido un año de muchas alegrías. Futuro tiene esta compañía que de momento verán su arte en todo el mundo. Gracias por ver el video.